Yo me reconozco, yo me construyo, yo me desarrollo como Victoria, como una mujer cualquiera que va por la calle, que se tiene que enfrentar por méritos a la vida, con un sinnúmero de baches en el camino para poder acceder a sus sueños y a sus metas. Nosotros tenemos unas estadísticas verdaderamente vergonzosas, porque quien maneja esto es medicina legal. No todos los casos se llegan allá, de manera que se dice que hay dos, tres asesinatos por año a razón de ser LGBT, donde nos damos de cuenta que eso es totalmente falso, basta ponernos a la Antonia Santos y allá vamos a encontrar una compilación de casos. Claro, hay muchísimos más, incluso las agresiones, se registra un mínimo de agresiones y cuando tú te vas te das de cuenta que hubo agresiones de policías, de personas particulares, de los celadores, de los habitantes del barrio, de los mismos clientes. Entonces, son cifras que nadie les dedica tiempo, porque son poblaciones por las que nadie se preocupa. Lo más común es que apuñalen a las personas. Pasaron tantos muchachos borrachos, la apuñaló. Es la violencia, la forma de violencia más común con la población trans, que lleguen y los chusen, como dicen por ahí. Cuando vas y te das la vuelta por las peluquerías y te enteras que de un día para otro entró alguien y apuñaló a una chica trans que ejerce la peluquería y que no se estaba metiendo con nadie. Cuando visitas acá mismo Piedecuesta y te enteras que en un colegio, en un 70% de los estudiantes LGBT o no se gradúan, o simplemente ni siquiera acceden a la educación por el hecho de ser LGBT. Entonces, son violencias diarias. A veces se nos hace común, y eso es propio del lenguaje de la guerra, que se nos hace común que al otro lo maten por diferente. Y te enteras que llegaban los guerrilleros, que llegaban los paramilitares, que llegaban los mismos militares y a las mujeres lesbianas las violaban para que se les quitaran los lesbianas, que les ponían las botas sobre el pecho y así abusaban sexualmente de ellas. O hace un tiempo, creo que fue en Cali, que mutilaron a dos personas trans, los genitales se los mutilaron. Entonces dice uno, pues eso es escabroso. ¿En qué sociedad estamos viviendo? Pues es a diario que una persona se haga detrás tuyo, que se pegue tus genitales donde a tu cuerpo. Como dicen popularmente por ahí, que te raye, que se excite ahí con tu cuerpo y tengas que aguantártelo porque va detrás en el Metrolínea, o porque tú te sientas, entonces el señor que está al lado sentado, entonces se excitó y tú tienes que aguantarte que vaya excitado todo el camino, o te paras y te toca bajarte del Metrolínea y cambiarte de bus. Yo creo que es algo sumamente común y que me pasa, yo creo que por lo menos día por medio, y teniendo en cuenta que voy todos los días a Bucaramanga, entonces es algo sumamente incómodo. Incluso me pasó hace un tiempo que alguien en un viaje se masturbó al lado mío, en un viaje a Florencia, a Caquetá, y pues yo decía, pero venga, ¿qué está pasando? Entonces yo creo que esa violencia sexual, porque es explícitamente esa violencia sexual, para mí es súper recurrente todos los santos días y es súper incómodo. Y ahí es donde uno dice, mira, que es que nadie se salva. Entonces para el hombre es más fácil sentirse con el poder de ir a violentarte, de ir a burlarse, de ir incluso a golpearte. Entonces yo creo que la cosa acá es porque aún seguimos teniendo muy implícito en la cultura y en los imaginarios colectivos que el hombre es más fuerte que la mujer y por eso la mujer tiene que ser sumisa y aguantarse todo lo que el hombre quiera hacer con su cuerpo, con su mente, con su futuro. Entonces de manera que yo le atribuyo a eso. Entonces si tú miras todo lo que se acerque a lo masculino tiene poder, y tiene el poder de violentar a todo lo que se acerque a lo femenino, que está lejos de ser esa figura perfecta como la han vendido, ¿no? Es algo así como cuando te vas ya a las teorías de género y hablar del falogocentrismo. Entonces quien porta el falo tiene el poder, pero quien carece del falo es el sujeto sobre el que se ejerce el poder. Por ejemplo, si tú te vas a los espacios de trabajo sexual, vas a encontrar que van a llegar a muchos hombres felices y con el fetiche incluso de ir a encontrarse con alguien que perdió ese poder de ser hombre y se asumió en el lado que no tiene poder, que es el femenino, que es el lado débil. Entonces tú te vas a encontrar a alguien que va con todo ese rollo de demostrar ese poder de ser hombre, de mostrarle, mire, usted perdió el poder y ahora yo lo ejerzo sobre usted. Yo creo que es de las principales muestras del patriarcado, de los efectos del patriarcado sobre la población trans. Sin duda alguna, pues a diario están esa recriminación, no siquiera de la forma como usted se está reconociendo, sino es el recriminarle a usted por qué perdió el poder que tenía. Es que yo creo que ni siquiera el espacio de las peluquerías y de la esquina queda, porque aún ahí accede el que violenta. Sí, aún y a esos espacios que se suponen que son seguros, accede alguien a violentarles. Les queda un total desequilibrio emocional, les queda una total decepción, que muchas veces llevan a que se quiten la vida. Les queda restringido su ciudadanía. Dejan de ser ciudadanos para convertirse en objetos en la ciudad. Se convierten, incluso para el Estado diría yo, que en esas zonas grises, como les denominamos en la ciudad, a la zona donde no accede seguridad, pues quedarían en esa zona gris, en donde no hay quien les proteja. Porque que se alejen incluso de las calles, hace que las personas trans se alejen incluso de los espacios de salud. Y eso hace que, por ejemplo, no lleven unos tratamientos de reemplazo hormonal con seguridad y generen un desequilibrio hormonal que termine en un cáncer, que termine en malformaciones físicas. Yo creo que la violencia reduce tanto emocionalmente a una persona, porque la persona queda vuelta a nada. La persona pierde todo, lo pierde todo. Cuando tú no te sientes protegido, no te sientes ni siquiera seguro de acercarte a tu familia. Cuando sientes que en tu casa y en la calle te van a violentar, simplemente no quieres estar en ninguno de los dos. Y ahí es cuando llegas a quitarte la vida. Yo creo que en cierta manera todos hemos sentido ese miedo a enfrentarnos. Solo que hay personas que no tienen quien los ayude a enfrentarse. O quien les brinde esa seguridad de si tú te enfrentas, yo voy a estar a tu lado para respaldarte y enfrentarlo contigo. Porque no todo el mundo tiene la fuerza de ir a enfrentar esa violencia, incluso ir a correr el riesgo de cuando la vayas a enfrentar, te golpeen, te vayas con una herida, que incluso pierdas la vida tratando de defenderte. De manera que toda violencia hacia cualquier persona siempre le va a cerrar los espacios. Porque no todo el mundo tiene el carácter, no todo el mundo está psicológicamente preparado y emocionalmente preparado para enfrentar al agresor. Yo recuerdo que en el colegio, cuando recién inicié, un profesor le dijo a mi compañera que le daba 5 si me volvía hombre. O sea, le dejaba la batería en 5. O sea, yo también había un problema. Y recuerdo alguien que me enseñó a todas, creo que fue una de las enseñanzas más grandes en la vida. Y es una vez en el colegio alguien me chifló y me llamó. Y pues él esperó que por estar empatada me iba a seguir de largo y me iba a chantar. No, yo simplemente me di la vuelta y fui hasta donde estaba. Le dije, bueno, ¿qué necesitas? ¿En qué te puedo colaborar? Pues hasta ahí santo remedio. Y entonces eso ya como que cambió la balanza en el colegio. Y pues hizo más fácil como todo el desarrollo, que no se esperaba. Pero yo creo que sí ha sido recurrente a diario. Incluso en la universidad también cuando entré hubo una rechifla y con la misma me regresé y hice el mismo ejercicio y no se ha repetido. Sí, yo creo que la burla es la principal forma de tú tratar de sentirte seguro. Sí, de tratar de sentirte con el control de la situación. Les da miedo, porque cuando uno se burla de alguien siempre es una expresión de miedo. Entender que la diversidad existe, que no todos somos iguales. Les da pánico salir de esa zona de confort del poder y enfrentarse a un mundo real. Porque cuando tú accedes a la burla es porque ya no te queda ningún argumento. Y qué triste que una persona lo primero que use es la burla. Eso quiere decir que hay serios problemas. Hay serios vacíos incluso, diría yo, académicos, éticos. Éticos y morales. Entonces, la burla es ese miedo a pensar que qué tal a mí también me esté pasando. O ese miedo incluso a reconocer que a mí me puede estar pasando. Porque cuando tú tienes la capacidad de entender que todo el mundo es diferente, cuando tú estás seguro de qué eres, pues no necesitas irte a meter en el mundo del otro. No necesitas ir a burlarte del otro porque simplemente entiendes que tú eres de una forma y que el otro es de una forma distinta. Pero es esa necesidad de siempre estar de tú autorrecordándote, autorreconociéndote de que tú eres así, que jamás vas a ser así. Es ese miedo. Entonces dice uno, hay más peso en usted por sus prejuicios, por su machismo, que no lo dejan a usted desarrollarse como persona y entender una sociedad distinta en la que usted también, de la forma como sea, tiene espacio. Sí, yo creo que la burla es la señal del miedo a lo diferente y de la inseguridad de no ser lo que yo me imagino y lo que la sociedad quiere que sea. De que el género es un constructo social y no que va a partir del sexo biológico, que son cosas distintas. De que diariamente muchas personas estén buscando quitarte tu identidad e incluso tu paz. Porque a alguien se le ocurrió ir a hacer unos memes en relación con el hashtag y el reto que estaba de moda de los 10 Yard Challenger y fue y tomó las fotos de los candidatos o precandidatos a la alcaldía. Salieron el uno tirado en una playa borracho, el otro con la imagen de un narcotraficante de novelas, el otro con uno de una serie, otro salió preso en 10 años antes y pues ya los 10 años después fueron nuestras fotos. Y en mi caso fueron y buscaron a un niño de internet, de un colegio y lo pusieron de 10 años antes míos. Entonces uno dice ahí, pues super molesto, que tengan la bajeza, que no tengan la altura y el carácter de dar los debates de ciudad de frente y pues tengan que recurrir a los memes. Pero a veces es un orgullo sumo que tuvieron que abogar a la violencia de género, que tuvieron que abogar a este discurso viejo, rancio, porque simplemente no tenían argumentos, porque simplemente no tienen que recriminarme, porque no han dado con el erario público en el bolsillo, porque nadie puede decir, mi pan me falta en la mesa, porque ella fue y me lo quitó, porque no vivo de contratos, a diferencia del resto. O sea, que hoy se piense que una persona trans vaya a una alcaldía, guau, terrible, pero ¿por qué es lo terrible? No, porque es una persona trans. Bueno, ¿y por qué no hablamos de las capacidades académicas, de qué ha hecho, de dónde viene? O sea, vamos a ver si tiene mejor tela para cortar. Sí, no simplemente que sea trans. Y yo creo que esto va a ser el boom y va a ser lo verdaderamente importante de esta campaña, que aún y cuando muchos traten de encasillar el discurso en solamente el tema de género, en solo los prejuicios, a mí no me interesa eso. A mí me interesa venir a hacer una propuesta de ciudad, porque para eso es que yo estoy candidatizándome, para buscar un nuevo espacio de convergencia, un nuevo espacio para exponer nuestra visión de ciudad, la visión de ciudad, de grupos alternativos que venimos trabajando por la dignidad de la gente. A nosotros como generación nos corresponde mirar cómo vamos a hacer que este planeta dure más tiempo, porque se nos está acabando. Esa es la lucha nuestra. Mirar cómo vamos a alargar la vida del planeta. Yo les decía, los que están no lo entienden, los candidatos no entienden eso, ellos siguen entendiendo como la pelea de perros y gatos por incluso el modelo económico, que eso es carreta. Eso ya se definió. Confiamos en que voy a ser la que llegue a la alcaldía y vamos a transformar el futuro de la ciudad. Pero pase lo que pase, el 25 de octubre, yo voy a ganar la alcaldía y más que yo, la vamos a ganar las ideas, la va a ganar esta generación que entiende que el trapo rojo y la guerra se quedó en el siglo pasado y que nuestra lucha es otra. Esas ideas tienen que ganar la alcaldía. De manera que, sea en mi cuerpo o sea en el de otro, esas ideas se van a encarnar y nos vamos a encargar de obligarlos a que las compren. Entonces, nunca me voy a quemar. Por lo menos en estas elecciones no me voy a quemar y las ideas no se van a tomar.